todo te llegará. Bienvenidos a BeLifers, un espacio donde compartimos historias que inspiran, emocionan y nos invitan a reflexionar sobre la vida. Hoy te traigo una historia espectacular titulada El Vuelo de Susi, donde los sueños tocan el cielo. Una reflexión profunda sobre la paciencia y la importancia de nunca rendirnos y esperar por aquello que está destinado a ser para nosotros. Todo llegará. A través de las dificultades y los obstáculos que enfrenta nuestra protagonista descubriremos cómo, a pesar de todo, lo que es verdaderamente nuestro llega en el momento preciso, sin forzarlo. Así que acomódate porque esta historia te va a gustar, porque esta historia es sobre la fe en uno mismo, la perseverancia y cómo, sin importar cuán largo sea el camino. Todo llegará. Te invito a que escuches El Vuelo de Susi, donde los sueños tocan el cielo en la voz de Hugo. Era un día nublado en San Cristóbal, una pequeña ciudad al pie de una cordillera en algún rincón de Latinoamérica. El cielo estaba teñido de gris y el viento soplaba con una ligereza que susurraba secretos entre las hojas de los árboles. Las calles estaban húmedas, aún impregnadas por la llovizna matutina, pero eso no detuvo a Susana, o mejor dicho, Susi, de salir corriendo del colegio con una emoción que la hacía olvidar el peso de su mochila. Tenía sólo catorce años, una melena de cabello castaño oscuro que siempre llevaba suelto y unos ojos grandes y llenos de sueños. Sus piernas ágiles la llevaban rápidamente por las estrechas calles del barrio, esquivando charcos mientras su corazón latía con una emoción indomable. Su meta no era otra que llegar a su clase de gimnasia artística, su escape, su pasión, su refugio. Cada tarde, después del colegio, fingía que iba a estudiar matemáticas en la biblioteca, como deseaba su padre, pero en realidad se dirigía a su clase secreta, ese lugar donde podía volar como los acróbatas de los circos que tanto admiraba. El gimnasio donde Susi tomaba sus clases de danza acrobática se encontraba al final de una calle adoquinada que serpenteaba entre las casas de colores cálidos, desgastadas por el tiempo y cubiertas de bugambillas que trepaban por las paredes como si intentaran alcanzar el cielo. Las ventanas de las casas siempre estaban abiertas, dejando escapar el aroma a café recién hecho y el sonido distante de las radios locales, mezclándose con los cantos de los pájaros que habitaban los árboles frondosos que bordeaban la calle. El edificio en sí era modesto, casi insignificante a primera vista. Su fachada era de un tono ocre desgastado y la puerta principal, de madera oscura, crujía al abrirse como si contara historias de tiempos pasados. A pesar de su aspecto humilde, había algo en ese lugar que lo hacía mágico, una especie de refugio oculto para los soñadores que lo frecuentaban. Al cruzar el umbral, el aire cambiaba. Un olor a madera pulida y a las antiguas cintas de gimnasia colgadas en los rincones inundaba el lugar, transportando a cualquiera que entrara a un mundo donde el tiempo parecía detenerse. El salón principal era amplio, con grandes ventanas que dejaban entrar la luz dorada de las tardes, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire, creando una atmósfera casi etérea. Las paredes estaban adornadas con fotografías y recortes de revistas de gimnastas y acróbatas, algunas de décadas pasadas, otras de recientes triunfadoras. Cada una de esas imágenes representaba un sueño, una meta, y Susie las conocía todas. Entre esos nombres estaban artistas que habían marcado su vida, con destrezas que la inspiraban a querer volar más alto con cada pirueta. Sin embargo, esos nombres eran desconocidos para su familia, nombres que representaban mundos y realidades que ella sólo podía imaginar. El eco de los pasos en el suelo de madera maciza acompañaba cada movimiento de Susie, como una sinfonía perfecta que resonaba con cada giro y salto. La madera era vieja, con marcas de cada pie que había pasado por allí antes que ella, pero no era una imperfección, era más bien una evidencia de las historias y luchas de aquellos que, como ella, habían soñado con algo más grande. Al practicar, las cuerdas de seda colgaban del techo como serpientes dormidas, listas para ser tomadas por las manos de las jóvenes acróbatas que, con gracia y esfuerzo, las hacían danzar en el aire. A su alrededor, otras chicas compartían su misma pasión. Había un bullicio de voces suaves, risas contenidas y exclamaciones de alegría cuando alguna de ellas conseguía un salto perfecto o lograba una nueva figura en el aire. El lugar, aunque pequeño y un tanto deteriorado, estaba lleno de vida. La energía de sus compañeras de clase se mezclaba con la suya, creando un ambiente de apoyo y camaradería. Aquí, en este rincón olvidado de la ciudad, Susie podía ser verdaderamente ella misma. Los espejos, un tanto empañados por el paso del tiempo, reflejaban no sólo sus movimientos, sino también sus sueños. Cada tarde, cuando terminaba su práctica, Susie se quedaba unos minutos más, observándose en el espejo. No era sólo su reflejo lo que veía, sino una versión de sí misma que aún no existía, pero que algún día, sabía, llegaría a ser. En ese gimnasio, con su modesto encantó y su atmósfera cargada de sueños no contados, Susie encontraba un escape, un espacio donde el peso de las expectativas familiares se desvanecía y sólo existía el aire, la música suave de fondo y la posibilidad infinita de volar. Allí, junto a otras chicas que compartían su pasión, Susie practicaba durante horas, soñando con algún día llegar a ser como las grandes artistas que decoraban las paredes de su cuarto, nombres que su familia ni siquiera conocía. Pero la vida en casa era diferente. Su padre, Esteban, era un matemático respetado en la universidad, un hombre metódico, de gafas gruesas y cabello entrecano que pasaba más tiempo entre fórmulas que entre sonrisas. Su madre, Marta, una entomóloga con un amor profundo por los insectos y la naturaleza, también tenía grandes expectativas para Susie, aunque muy alejadas de los saltos mortales y las acrobacias aéreas que su hija tanto amaba. Ambos querían que ella se dedicara a una carrera seria, algo que les diera orgullo. Matemáticas, biología, ciencias. Pero no gimnasia, mucho menos acrobacias circenses. Susie sabía que debía seguir el camino que sus padres trazaban para ella y durante mucho tiempo fingió hacerlo. Estudiaba con diligencia en las tardes, o al menos eso parecía cuando ellos la veían. Pero cada noche, mientras sus padres creían que ella dormía, Susie soñaba con volar, literalmente. Se veía a sí misma en los escenarios más importantes, compitiendo en festivales, representando a su país en competencias internacionales. Las conversaciones entre Susie y su padre siempre seguían el mismo patrón. Esteban, sentado en su escritorio lleno de libros de matemáticas, con una lámpara de luz amarilla que iluminaba los papeles que tenía siempre en desorden, levantaba la vista cada vez que Susie entraba al estudio. La expectativa en sus ojos era evidente. Un día en particular, una tarde lluviosa, los truenos se escuchaban a lo lejos mientras él comenzó una conversación que Susie ya conocía de memoria. Susana, ven, quiero hablar contigo, dijo su padre, dejando caer el bolígrafo sobre la mesa, sus dedos tamborileando sobre una hoja llena de ecuaciones. Susie se acercó lentamente, sabiendo lo que venía. Se sentó al borde de una silla, abrazando sus rodillas con los brazos, tratando de no mirar las pilas de libros que siempre parecían susurrar esto es lo que deberías estar haciendo. Estaba pensando, comenzó Esteban, ajustándose las gafas y mirándola con intensidad. Tienes una mente brillante, lo sabes, ¿verdad? Podría ser la primera de nuestra familia en obtener un premio Abel. Un reconocimiento mundial. Su voz se elevaba con emoción, como si ya pudiera verla recibiendo el galardón. Susie bajó la mirada, sintiendo el peso de las palabras. Era lo mismo de siempre. Pero esta vez, se atrevió a replicar. Papá, a mí me gusta la gimnasia, murmuró en voz baja, como si con eso evitara desatar una tormenta. Esteban dejó escapar una risa corta y amarga, como si la idea fuera absurda. La gimnasia, Susana, no te llevará a ningún lado. Es un pasatiempo, nada más. Matemáticas, en cambio, es ciencia. Es el futuro, es lo que cambia el mundo. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillantes, con la misma intensidad que cuando resolvía un problema complejo. Quiero que tú seas la primera en nuestra familia en tener ese reconocimiento. Tienes un don. ¿Por qué desperdiciarlo en saltos y piruetas? Susie sintió un nudo en el estómago, su garganta cerrándose. ¿Cómo podía explicarle que lo que él veía como un desperdicio era lo que la hacía sentir viva? Pero sabía que no había manera de convencerlo. No es sólo saltar, papá, es algo más, intentó, casi susurrando. Pero su padre ya no la escuchaba. Se levantó de la silla y caminó hacia la ventana, mirando la lluvia golpear contra los cristales. Cuando tenía tu edad, soñaba con ser matemático, dijo, su voz ahora más suave, pero con un tono distante. Pero no tuve las oportunidades que tú tienes. Quiero que aproveches lo que yo no pude. Quiero verte triunfar en lo que realmente importa. Un premio Abel, Susie. Imagínalo. El prestigio, el reconocimiento mundial. Esa última palabra, reconocimiento, resonaba siempre en sus conversaciones. Era como si el sueño de Esteban no fuera sólo para ella, sino también para él, para validar los sacrificios que había hecho en su vida. Susie se quedó callada, sintiendo que cualquier palabra que dijera no cambiaría nada. ¡Oh, cuán aburridos son los adultos! Pensó Susie. Menudo lío en el que me quiere meter es que no piensa que yo anhelo los aires y las luces del espectáculo, va. ¿Quién quiere amargarse la vida con ecuaciones cuadráticas y todo esas babas de despejar incógnitas? Vale a que si digo que ya, seguro que deja todo este pleito por un lado. Finalmente esa conversación terminó con un, pues seguro que gano ese premio, pero necesito dormir para ello. Al día siguiente, la historia no fue muy distinta, sólo que esta vez era su madre quien insistía. Marta, una mujer con ojos agudos, siempre con una lupa en una mano y muestras de insectos en la otra, se detuvo en el umbral del salón donde Susie intentaba concentrarse en una tarea de biología. Sabes, cariño, los insectos son el futuro, dijo su madre, sin preámbulos. La entomología es una ciencia fascinante. Imagínate lo que podrías descubrir si te dedicaras a ello. Las especies que aún no conocemos, los avances que podrías hacer para la conservación de los ecosistemas. Serías una pionera. Su voz estaba cargada de un entusiasmo que sólo ella entendía. Susie, sabiendo que esto se convertiría en otra conversación sin salida, cerró el cuaderno y la miró, tratando de no sonar indiferente. Mamá, ya lo sé. Pero, ¿y si no quiero ser bióloga? Y si quiero hacer otra cosa, digo en el co, los papás de otras niñas, son bailarines o cantantes, respondió, casi en un susurro. Marta se quedó quieta, mirándola fijamente por un momento antes de dejar escapar un suspiro. Tus talentos no están en algo tan efímero como la gimnasia, Susie. Eso es una distracción. Pero la ciencia, las matemáticas, la biología, eso es lo que perdura. Piensa en todo lo que podrías hacer con tu mente. Podrías cambiar el mundo. Podrías cambiar el mundo. Esa frase siempre volvía a aparecer, como si el destino de Susie fuera un mapa trazado por los sueños frustrados de sus padres. Cada vez que la escuchaba, sentía que se alejaba más de lo que ella realmente quería. Pero no podía decirlo, no podía hacerles entender que su mundo era otro, uno lleno de saltos en el aire y acrobacias imposibles, no de números y especies. Pero mamá, no quiero cambiar el mundo de esa manera, dijo Susie, casi en un susurro, como si temiera romper algo con sus palabras. No lo entiendes ahora, pero algún día lo harás, respondió Marta, con una sonrisa amable, pero fría, antes de retirarse. Y así, día tras día, Susie se veía atrapada entre los sueños de sus padres, proyectado sobre ella como sombras que no podía escapar. Mientras ellos veían un futuro brillante y lleno de prestigio, Susie sólo veía cadenas que la mantenían lejos de lo que realmente anhelaba. Así los días pasaron, hasta que llegó el fabulloso día. Era un martes sombrío, el tipo de día donde la luz del sol parece haberse olvidado de la tierra. El viento soplaba con una intensidad que hacía crujir las ramas de los árboles, y el cielo, cubierto de nubes oscuras, presagiaba tormenta. Las hojas secas danzaban por las calles vacías, y todo en el ambiente parecía anunciar una tragedia. Susie, perdida en su rutina, salió corriendo del colegio, su mente tan absorta en la prisa por llegar a sus clases de gimnasia que el resto del mundo se desdibujaba a su alrededor. Pero algo no estaba bien. El aire tenía una densidad extraña, como si cada paso que daba fuera más pesado que el anterior. Al llegar al gimnasio, ese refugio que antes le traía alegría, sintió un vacío en el estómago. Fue entonces cuando su mente, de golpe, recordó el detalle que había olvidado, su hermano Lucas. Su corazón se detuvo un segundo, sus manos comenzaron a temblar, y una sensación de vértigo la envolvió. Corrió hacia su mochila buscando el teléfono, sus dedos torpes marcando el número de su madre. Pero ya era demasiado tarde. El accidente había sucedido, y el mundo que Susie conocía se rompió en ese instante, como un cristal frágil cayendo al suelo en mil pedazos. La noticia llegó como un golpe seco y helado. Su padre, el hombre siempre fuerte e imperturbable, había chocado su auto al intentar esquivar un camión. Aunque las heridas no fueron fatales, el impacto fue lo suficientemente fuerte para destrozar algo dentro de ella. La culpa empezó a aferrarse a su pecho como una bestia insaciable, devorando cada rincón de su alma. Cada palabra de recriminación que su padre le dirigió fue como una puñalada más, desgarrando sus sueños con cada frase, hasta que ya no quedó nada. A partir de ese día, Susie dejó de ser quien era. Se convirtió en una sombra, un eco vacío de la chica que alguna vez había volado en sus piruetas y acrobacias. Las clases de gimnasia, que antes eran su vida, quedaron en el olvido, como un sueño lejano que nunca había pertenecido a ella. Ahora, sus días transcurrían en silencio, sus pies arrastrándose por los pasillos de su casa, su rostro pálido y sin vida, como si toda la luz se hubiera drenado de su cuerpo. Sus ojos, antes llenos de entusiasmo, eran ahora dos pozos oscuros de tristeza que miraban sin realmente ver. Pasaban los días, las semanas, y todo era una monotonía gris. La sensación de pérdida y culpa no la dejaba en paz. Las tardes lluviosas se convirtieron en su compañía constante. A menudo, Susie se encontraba mirando por la ventana, viendo como las gotas caían incesantes, como si cada gota fuera una lágrima que no se atrevía a derramar. Su cuarto, antes un espacio lleno de pósters coloridos de gimnastas, ahora se sentía claustrofóbico. Las imágenes de sus ídolos la miraban desde las paredes, pero ya no le hablaban de sueños, sino de la imposibilidad de alcanzarlos. Había dejado de soñar. Dejó de volar. Y cada vez que su padre la veía, con esos ojos llenos de decepción, Susie sentía que se hundía un poco más en un pozo sin fondo, un abismo que la consumía lenta y dolorosamente. Los días se convertían en semanas, y las semanas en meses, pero para Susie, el tiempo había dejado de tener significado. Solo existía la culpa, ese peso que la aplastaba cada vez que intentaba pensar en lo que había perdido. Kazumi, su amiga incansable, seguía apareciendo, con la misma energía de siempre, pero incluso su voz, que antes era un consuelo, ahora le parecía lejana, como un eco que no podía alcanzar. Kazumi hablaba de sueños, de acrobacias, de volar, pero Susie ya no sentía nada de eso. Lo único que quedaba era la sensación de haber fallado, de haber perdido algo irreparable. Cada noche, al acostarse, Susie cerraba los ojos y se imaginaba en el gimnasio, volando entre las cuerdas de seda, pero siempre despertaba antes de poder llegar al final. Porque, en su mente, ese final ya no existía. Los días continuaron grises y apagados para Susie, pero Kazumi no era alguien que se diera por vencida fácilmente. Sabía que, detrás de esa tristeza que había invadido a su amiga, aún latía el mismo fuego que la había hecho soñar con ser la mejor gimnasta. Kazumi, siempre con su energía contagiosa y su risa fácil, seguía insistiendo en que Susie no podía rendirse tan fácilmente. Susie, el festival del arroz está aquí. Es tu oportunidad, le decía una tarde lluviosa en el salón de la escuela, mientras Susie miraba por la ventana, abstraída en sus pensamientos. Imagina lo que puedes lograr. No puedo, Kazumi. ¿Qué parte de eso no entiendes? Respondió Susie, su voz apagada, casi un susurro. Su cabello caía desordenado sobre sus ojos y sus hombros estaban caídos como si llevaran un peso invisible. Kazumi frunció el ceño, decidida a no dejarla caer más profundo en ese pozo de resignación. Es tu sueño, Susie. No el de tu padre, no el de tu madre. El tuyo. Insistió Kazumi, con más intensidad. No puedes dejar que todo esto te venza. Eres mucho más fuerte de lo que crees. Pero Susie no respondió. Las palabras de Kazumi rebotaban contra la pared que había construido alrededor de sí misma. Sin embargo, Kazumi tenía un plan. Esa tarde, después de clases, corrió a casa de Susie bajo la lluvia. Llevaba consigo una sonrisa cómplice, un secreto que estaba dispuesta a revelar sólo en el momento preciso. Sabía que Susie no asistiría al festival si lo hacía por su propia cuenta, pero también sabía que la única manera de que las cosas cambiaran era si su padre la veía en acción. Así que, armada con la dirección del evento y un mensaje cargado de esperanzas, Kazumi tomó su teléfono y contactó a Esteban, el padre de Susie. Hola, señor Esteban, soy Kazumi. Quiero que sepa que Susie estará en la audición del Festival del Arroz, ahora mismo. Es su oportunidad de verla en lo que realmente es buena, dijo, sin dar muchos más detalles. El sol apenas lograba atravesar las nubes, pero el aire estaba cargado de esa expectación que sólo los grandes eventos traen consigo. Susie, con el corazón latiéndole con fuerza y las manos temblorosas, había accedido a asistir gracias a Kazumi, aunque aún no entendía del todo por qué lo había hecho. Quizá una parte de ella, enterrada profundamente, aún quería volar. Las otras competidoras ya se preparaban en los vestuarios, ajustándose los trajes brillantes y practicando movimientos de último minuto. Susie, sin embargo, se mantenía al margen, con una sudadera gris que cubría su atuendo improvisado, hecho de retazos de ropa que había podido rescatar. Mientras caminaba hacia el escenario, Kazumi apareció a su lado, sonriendo con esa confianza que siempre la caracterizaba. Vamos, es tu momento, Susie. Demuéstrales a todos lo que puedes hacer, le susurró Kazumi, dándole un leve empujón hacia la puerta del gimnasio donde se celebraba la audición. Pero justo cuando Susie iba a cruzar al escenario, sus ojos se encontraron con una figura en las gradas. Su padre. Esteban estaba allí, con su chaqueta marrón y su expresión seria, observándola. El impacto fue inmediato. El corazón de Susie se detuvo por un segundo y luego comenzó a latir con una fuerza aún mayor, no por la emoción, sino por la rabia. ¿Qué hace aquí? Susurró Susie, volteándose bruscamente hacia Kazumi, con los ojos encendidos de furia. Kazumi no pudo contener una sonrisa traviesa y soltó una risa ligera. —¡Kazumi! —exclamó Susie, enojada. —Deja de andar de Celestina. Kazumi, lejos de sentirse intimidada, rió aún más fuerte. —Tranquila, Susie, solo necesitaba que alguien te viera. —Alguien que supiera lo increíble que eres, dijo, guiñándole un ojo. —Ahora ve y haz lo que mejor sabes hacer. Susie apretó los puños, el enojo mezclándose con la ansiedad que ya sentía. No podía creer que Kazumi hubiera hecho eso, pero al mismo tiempo, una pequeña chispa de duda surgió en su interior. Quizá, solo quizá, esto era lo que necesitaba. Respiró hondo y dio un paso adelante, cruzando hacia el escenario. Los focos del gimnasio la iluminaron, y por un momento todo lo demás desapareció. El sonido de los jueces tomando notas, el murmullo del público, incluso la presencia de su padre en las gradas. Todo quedó en silencio, y solo existía el espacio frente a ella y las cuerdas de seda colgando del techo, llamándola. Susie se aferró a las cuerdas y, con un impulso que le salió del alma, comenzó su rutina. Los movimientos eran fluidos, precisos, llenos de la energía que había acumulado durante todos esos meses de dolor y frustración. Cada salto, cada giro en el aire, era una liberación, una explosión de todo lo que había contenido. Las miradas atentas del jurado la seguían, pero lo más importante era que su padre estaba allí, viéndola. Desde el palco, Esteban la miraba con ojos muy diferentes a los de siempre. Al principio, no podía entender lo que estaba viendo. Pero a medida que Susie ejecutaba cada acrobacia con una gracia y una destreza impecables, algo dentro de él cambió. La rigidez en su rostro se suavizó y sintió un orgullo profundo, genuino. De repente, todos los números, los premios, los logros que él había imaginado para su hija parecían irrelevantes. Lo que ella estaba haciendo en ese momento era más grande que cualquier reconocimiento matemático. Cuando Susie, suspendida en el aire por un instante, realizó el salto final y aterrizó con precisión perfecta, el gimnasio estalló en aplausos. Pero lo que más resonó en sus oídos fue la voz de su padre, rompiendo el silencio en su cabeza. «Venga, Susie», gritó Esteban desde las gradas, su voz fuerte y clara. «Vea por ella, nena, que tú puedes». Susie, sorprendida, miró hacia él. En sus ojos ya no había exigencias, no había decepción. Sólo orgullo. Un nudo se formó en su garganta, pero esta vez no era de tristeza, sino de liberación. Por fin, su padre la había visto. Cuando Susie aterrizó con esa última pirueta, el sonido de los aplausos llenó el gimnasio, pero ella apenas podía oírlo. Su pecho se agitaba, no por el esfuerzo físico, sino por la avalancha de emociones que la golpeaban. Su mirada se cruzó de nuevo con la de su padre, y fue como si todo lo que había contenido durante meses finalmente se desmoronara dentro de ella. Las lágrimas, retenidas por tanto tiempo, comenzaron a caer sin control. Kasumi, que observaba desde el borde del escenario, sonrió al ver a Susie detenerse. Sabía lo que estaba pasando, pero decidió no interferir. Esto era algo entre Susie y su padre. Sin pensarlo dos veces, Susie corrió desde el centro del escenario hacia las gradas, donde su padre la esperaba con los brazos abiertos. Cuando llegó, se lanzó sobre él, hundiendo su rostro en su pecho. Las lágrimas fluían sin parar, empapando la chaqueta marrón que él llevaba, pero Esteban no dijo nada. Solo la sostuvo con fuerza, sus brazos fuertes y protectores alrededor de su pequeña hija, que ahora no era tan pequeña. Papá, sollozó Susie, tratando de recuperar el aliento entre lágrimas. Lo siento, lo siento tanto, por no haber sido lo que tú querías, pero es que, esto es lo que soy. La gimnasia, todo esto, es mi vida. No puedo ser otra cosa. No puedo ser lo que tú soñaste para mí. Esteban la apartó suavemente, tomando su rostro entre sus manos y mirando esos ojos, tan llenos de emociones que antes no había visto. Las palabras de su hija lo golpearon, pero no con el dolor que habría esperado. En ese momento, lo comprendió todo. De repente, las derivadas, las integrales y todos los sueños de un premio Abel que había proyectado en su hija parecían tan insignificantes frente a la pasión y la determinación que había visto en el escenario. Por primera vez, vio la verdad, Susie ya había encontrado su propio camino. Lo siento yo, hija, susurró, su voz temblando ligeramente. Perdóname a mí por no haberte escuchado antes. Pero ahora lo entiendo, sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Tu amor por la gimnasia es como el mío por las matemáticas. Es lo que te hace quien eres. Y estoy orgulloso de ti, más de lo que nunca imaginé. Susie lo miró, sorprendida, mientras nuevas lágrimas caían, pero estas eran diferentes. Ya no eran lágrimas de frustración o dolor, sino de alivio. De reconocimiento. Se abrazaron de nuevo, esta vez con la certeza de que ambos, finalmente, se entendían. Cuando Susie volvió al escenario, aún con los ojos enrojecidos, los jueces la miraban con admiración. No sólo había conmovido al público con su actuación, sino que había mostrado algo que trascendía el arte en sí, la verdadera esencia de seguir un sueño a pesar de todo. Y cuando su nombre fue anunciado como una de las seleccionadas para representar al país en los juegos de verano, el grito de alegría que soltó Kazumi desde el fondo del gimnasio fue inconfundible. Susie, con una sonrisa que no pudo contener, miró hacia su padre una vez más. Y él, desde las gradas, le devolvió una sonrisa cargada de orgullo, levantando el pulgar en señal de aprobación. La historia de Susie no terminó en ese festival, ni con esa nominación. Pero ese momento fue el que marcó el verdadero inicio de su camino, el instante en el que comprendió que las cosas llegan cuando tienen que llegar. A veces, la vida te pone obstáculos, te desvía, te hace creer que tus sueños son imposibles. Pero si tienes la paciencia de seguir adelante, si crees en lo que amas y esperas el momento adecuado, todo llegará. Porque, como Susie aprendió ese día, lo que es verdaderamente tuyo siempre encontrará el camino de vuelta a ti. Sólo necesitas el valor de seguir soñando y el tiempo para dejar que las cosas lleguen en su propio momento.